¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video más. Antes de empezar quiero decirles que estoy muy molesto porque ya había grabado todo este video y me di cuenta que la cámara no había grabado. Hasta que abrí la computadora, metí la memoria, me di cuenta que no había grabado nada, nada, nada. Pero bueno, como lo pudieron ver en el título de este video, les voy a enseñar a hacer stickers para WhatsApp, que es una de las nuevas funciones que vieron con esta actualización. Lo pueden ocupar en iPhone, lo pueden ocupar en el sistema Android y la verdad es que es bastante, bastante cool. Y pues bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que hay que hacer es tener dos aplicaciones en el celular que les va a estar apareciendo la imagen de las aplicaciones. La primera es Magic Eraser y la segunda es Sticker Maker. En estas aplicaciones es súper, súper, súper fácil que lo logremos. Así es que vamos con la primera que es Magic Eraser. Les van a estar apareciendo en la pantalla. Y una vez que ya tengamos Magic Eraser, vamos a seleccionar la imagen. Yo voy a seleccionar unas imágenes. Entonces, dos navideñas y una de un perrito, porque quiero decirles que me he estado haciendo muy fan de los stickers. Como pueden ver en esta, nos sobra un espacio en negro. Entonces vamos a darle para que no tengamos este espacio en negro, porque no lo queremos, no queremos que nuestro sticker salga con algo negro. Y una vez que ya le di la imagen, como les aparece en la pantalla, ya lo tengo seleccionado. Vamos a dejarle eso blanco porque nos los va a borrar ahorita. Le voy a dar OK. Una vez que le di OK, ya me queda aquí. Y ahí aparece ya seleccionado Tolerancia. Le vamos a dar ahora clic en el blanco. ¡Pam! Y ya se borró. Una vez que ya se borró, le voy a dar en la esquina superior derecha y le voy a dar PNG. Y le voy a dar Resolución Alta. ¿Sale? Una vez que le di Resolución Alta, ya aparece Check. Guardado. ¿Sale? Nos vamos a dar OK. Y vamos a darle para que nos regresemos y vayamos con una segunda imagen. Con la segunda imagen voy a seleccionar este emoji de poco que me gustó. Le voy a dar OK. Y igual, Tolerancia ya está seleccionado. Y le vamos a dar en el blanco. ¡Pum! Ya se guardó. Ya se, perdón, ya se seleccionó. Y le vamos a dar en la parte de arriba. ¿Sale? PNG, acuérdense. Y Resolución Alta. Una vez que ya nos aparezca guardado, nos vamos a ir con nuestra tercera y última imagen. Tercera y última imagen, perdón. Porque, pues, quiere hacer solamente algo. Le voy a dar en un perrito que me gustó. Y lo vamos a dejar así. Le vamos a dar OK. Y una vez que yo le dé OK, en Tolerancia, así como está, le voy a dar en el pasto. Porque el pasto no me sirve. Entonces, le damos. ¡Pum! ¿Y qué creen? Me apareció toda chueca. Entonces, como me apareció toda chueca, le vamos a dar en donde está como un plumoncito. Donde dice Restaurar. Y le vamos a dar al perrito. Lo vamos a dejar completo. Vamos a darle un poquito de zoom al perrito para que no nos aparezca manchado. Vamos a moverlo. Vamos a restaurar todo. Y ahorita le borramos. Y ahora lo que vamos a hacer... Déjenme la acomodada. Lo que vamos a hacer con esto es que ahora nos vamos a ir al lado, que es la goma. Y ahí dice borrar. En borrar sí debería estar borrado todo lo que no nos va a servir que se vea en el sticker de WhatsApp. Entonces, igual le vamos a dar zoom para que nos pueda borrar todo lo que nosotros queramos. Para que nos aparezca bien bonito el perrito o lo menos chueco que nos pueda salir. Y le vamos a dar. Y listo. Sale. Una vez que ya lo tenemos, le vamos a dar igual en la parte de arriba. Y ya le vamos a dar PNG. Resolución alta. Sale. Ya aparece guardado. Y una vez que ya los guardamos, nos vamos a ir a la siguiente aplicación, que es Sticker Maker. En Sticker Maker le vamos a dar. Ya una vez que te metes, dice Create. I know the Sticker Pack. Le vamos a dar ahí. Y le voy a poner YouTube, que va a ser el nombre del paquete. Le vamos a dar Create. Y una vez que ya aparece ahí, ya nos metemos. Y en Try Icon, que es la parte de arriba, es donde nosotros vamos a tener que seleccionar nuestro primer sticker. Pero este va a ser solamente la portada de todo el paquete de stickers. Entonces no lo vamos a poder ocupar. Pero hay que seleccionarlo para que nos deje. Le damos click. Y bueno, nos vamos a Gallery. En Gallery le vamos a darle el primero. Tuvimos el Santa, para que sea nuestra portada. Y nos vamos a ir en la parte de arriba. En la parte de arriba son unos cuadritos con puntitos. Ahí le vamos a dar. Y le vamos a dar Save. Sale. Una vez que le dimos Save, ya tenemos nuestra portada. Entonces en el 1 tiene que ir, volver a ir ese sticker. Le vamos a dar los mismos pasos exactamente. Galería. Y lo seleccionamos a nuestro Santa sin fondo. Y le vamos a dar Save. Una vez que ya le dimos Save, ya nos aparecen. Como se pueden dar cuenta. Vamos con el 2 y con el 3. Que son los que ya habíamos hecho con eso. Y ahora ya que los tengo a los 3 seleccionados. Todavía no tengo espacio para poner otros 3. Pero pues bueno, ustedes háganlo como ustedes quieran. Ya le voy a dar en la parte de abajo que dice Save Sticker Pack. Le voy a dar ahí. Y después ya que le di, se pone una opción que dice Add Sticker Pack to WhatsApp. Y le voy a dar click ahí otra vez. Y ya nos lleva directamente a los stickers. Como pueden observar aquí, ya dice YouTube. Que es el nombre del paquete que nosotros le pusimos. Y le vamos a dar en Guardar. ¿Sale? Una vez que le damos en Guardar. Ya pues literal lo que hizo fue guardarlos. Y ahora para que vean que realmente se pueden utilizar. Yo ya me puse aquí en otra conversación. Me puse a mí mismo. Y le vamos a dar aquí en los stickers. Y aparece aquí en la parte de... ¿Cómo se llama? En la parte de los stickers. Ya aparecen mis tres, este... Mis tres, los que yo creé. Entonces lo que voy a hacer es para que ustedes puedan verlos. Los voy a mandar. Los voy a mandar. Aquí están. ¡Y listo! Ya los mandamos. Y así es como se hacen los stickers. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. Si les gustó este video. Si no les gustó. Ustedes qué harían. ¿Cuál harían? Les digo que yo tengo un buen de perritos. Porque son los que me gustan. O los que tengo ahorita. Que me están llamando la atención. Pero también quiero hacer unos navideños. Porque pues estamos en la temporada. Y ya. Qué más que poder ponernos a vida. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse aquí en la parte de abajo. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Las cuales están apareciendo. En estos momentos. En la pantalla. Déjame saber. Qué tal. Qué te pareció este video. En los comentarios. Sean buenos, malos. Los que sean. Yo los leo todos. Y los contesto. No hay nada que me guste. Que poder leerlos a ustedes. Y muchas, muchas, muchas gracias. Porque al fin. Ya somos más de 300 suscriptores. Hace dos videos. Fue que dije de los 200 suscriptores. Pero por fin ya llegamos a los 300. Y espero que pronto lleguemos a los 400. Que pronto seamos mil. Y que pronto seamos muchos, 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 muchos más. Déjame también saber si tienes alguna idea aquí abajo. De lo que te gustaría que grabara. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video.